¡Hola muy buenos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Lod y estamos otra vez en la Viuda Negra. Hola muy buenas chicos y chicas, yo soy Naida Lod y estamos aquí como he dicho anteriormente en la Viuda Negra y estamos haciéndole aquí unas fotitos a nuestra querida Venus, a nuestra abuela vampira. A ver, espérate un momentito porque me ha salido pedir que vaya a hacer sus necesidades porque también está aquí, está en ropa interior, no está por casualidad aquí nuestra bisabuela creo que es. Vamos a ver, nos dicen obtener fotos de aprobación y nos decían de hacer fotos para dormir. Nosotros acabamos de hacer esto, obtener la aprobación de la foto, publicar fotos en... Vale, vamos a ver, tengo 10. Vale, a ver, vender autónomos, enviar fotos para aprobación del cliente. La hemos enviado para su aprobación. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Hay que esperar? Ok, vale, pero no nos dice nada si tenemos que esperar o si no. A ver, no, 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 no hagas el troll en los... ¡Uuuh! En los... Madre mía, en los foros. Oye, me he levantado fatal, chicos. Vamos a ver. Son las 5 de la mañana y tú... La verdad es que no sé qué hace tan despierta a esta hora. Sinceramente, a ver. Y acá sigue siendo el troll. Mira, iba a ser el troll en los foros. ¿Has hecho pipí? Madre mía, madre mía. ¿Por qué mía lo haces aquí? Vale, tiro esto después. Y lo tiro también. No pasa nada. Vale, yo mientras tanto voy a comer. Y de hecho te vas a ir ya, Venus, cielo. Ya te puedes ir. Puedes irte ya a mis abuelas, creo que es. A ver, de hecho... ¡Oh! Ah, es amiga. Pero amiga porque... Pero es raro porque también son parientes. No directamente, pero son parientes. Venga, Venus. Termina de... Bueno, Venus. Sana, termina de comer. Yo, la verdad, estoy un poco mareada con los nombres, sinceramente. No sé si os dais cuenta. Sinceramente, yo le pongo los nombres que yo quiera. Le pongo Bella, le pongo Venus, le pongo Sana. Vamos, le digo de todo. A ver, nunca es fácil encajar un no. Tu cliente no cree que sea una foto adecuada. Vale, pues vamos a ver el inventario. Tenemos aquí. Autónomos, enviar foto. Vale, deberías irte ya. Ok, pues si no es esa foto, pues otra. ¿La has enviado? Autónomos, enviar foto. Ok, a ver si esta sí. Tirar. Vamos a tirar esto. Uy, eso que ha sonado, ¿qué es? No sé qué es lo que ha sonado, pero bueno. ¡No! No, 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 no. Poner sin... Chermoniar... No, saltar de encimera, no. No, 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 no. ¡No! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Brownie. Brownie, no. ¡Ay, qué asco! ¡Chico! Sana. Sana, cariño, ¿qué haces? Curri. A ver, ¿dónde estás? Se ha ido. Regañar por beber... Ceremoniar. Venga, ceremoniala porque está haciendo lo de los charcos. Y este no lo he visto y no lo voy a regañar, ¿vale? ¡No! No, por favor. Regañar por jugar en los charcos. Madre mía, madre mía, te tengo que regañar por todo. Venga, sana. Venga media hora ahí. ¿Quieres dejar eso ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿El plan que tenemos que hacer de nuestro malvado? Venga, corre. Corre, por favor, regáñale, por favor, por favor, por favor. Y a ver si mientras tanto nos dicen algo que sí. No se hace eso. Y voy a fregarlo. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Nos vas a dar más o no? Venga, por favor, que me digan que sí, que ya me la prueban. ¿Pero qué haces, muchachito? Suplicar que deja de saltar a las encimeras. Ay, tengo muchísima curiosidad. Oye, la verdad es que es un... Es activo, es muy activo. A ver. Ofrecer amistad. Después vamos a hacer todo eso, chicos. Adiestramiento. Adiestramiento. Ir a buscar no. Y lo acariciamos. Y es muy... No, 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 no. No, por favor. Conocer. Dar un bocado. Venga, que tenemos que hacer varias cositas. Y a ver si nos la prueban ya. Hombre, que si no. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vender copia. Que creo que la hizo la copia así. A ver, sí. Sí, 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 chicos. Ahí está. Ay, qué bonito mi brownie. De verdad. Oye, y no nos dicen nada. ¿Por qué tardan tanto? Enviar foto para la... A ver si ahora sí que la obtenemos. Para la aprobación. No, 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 no. De hecho, ya son las... Van a dar las 10. Estaba haciendo también un poco de tiempo. Alika, ven aquí, anda. Ven, ven, que te voy a llamar. Oye, yo creo que... Lo único así no escapable de Mochino. Es el vestidito este. Vale, estará aquí enseguida. Mirad, mirad, miradlo, miradlo, miradlo. Ah, la habéis visto por la ventana, ¿no? Venga, a ver. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Es que ya la estamos esperando directamente. Invitar a entrar. Invitar a entrar. Entra, entra, Alika. Entra, cariño, entra. Entra, que vas a ver lo que te espera. ¡Uh! Ha saltado pelos. Entra, Alika. ¿Qué te ha quedado ahí? ¿Ahí te has quedado, Alika? Vale, ven aquí, anda. Yo que sé, voy a acotillarte un poquito. ¡Uh! ¿Tú quién eres? Servicio de correo postal. Y me viene por ahí. Oye, creo que has hecho buenas amigas con Venus Isla. ¿Sí? He hecho demasiadas. Oye, ¿por qué la gente me viene aquí? Empleada de la limpieza. Ah, amigo, vale. Ah, bueno, como estamos en una isla. Ah, ok. Eh, a ver. Apasionate, ¿le puedo hacer algo? A ver, yo voy a darle esto así un momentito. No sé qué es. ¡Ah! ¡Máscara! ¡La hemos metido! ¡Bueno! ¡No me lo puedo creer! 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 Eh, a ver lo que vas a hacer. Como le has pegado, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eh, desgracias ajenas. Ya está. Ya, chicos, ya. Ya, 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 ya. Vamos a hacer como que no ha pasado nada. Romántica. Vamos a confesarle... No, vamos a confesarle una frase de ligoteo. ¿Habéis visto lo que acaba de hacer? ¡Le ha pegado! ¡No, no, 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 no! Eso, eso no lo vamos a consentir, chicos. Nunca se le pega. Sobre todo... Es que no, es que no, no, no se le pega a nadie. Nadie, no, no. Hay muchísimas formas. Muchas formas de decir que no. Ven, ven, ven aquí, ven. Ven aquí, anda, por favor. Que... Preguntarte cómo te ha ido el día. Te voy a preguntar... Está avergonzado. Sí, más avergonzado deberías de estar. Hablar... Hablar de la cocina... Voy a hacer todo eso, ¿vale, chicos? Me voy a disculpar. Y nos vamos a sentar y charlar aquí, ¿vale? Estás avergonzado, me da igual. Me da igual que estés avergonzado. Ahora está contento. Sí, sí. Te voy a contar un chiste de vampiros. No, no, no me interesa ahora mismo. Ven, 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 ven. Siéntate, siéntate. Acabas de despertar a la malvada Naida. A Lika. Lo sabes, ¿verdad? Me acabas de despertar mi instinto asesino. Voy a hablar de intereses. Así. Y de hecho, voy a hacerles una foto aquí a los dos. Porque el plan ya ha comenzado, chicos. Ya lo sabéis. Nuestra querida Sana, después de haberle hecho eso. Voy a conocerte mejor. Vale, así como que no quieres la cosa. Voy a amistoso... Es ir mascota, ¿no? Voy a cotillear. Voy de hecho. Te voy a hacer de autónomos también. Pedir un cambio de atuendo. A ver cómo vas. A ver cómo vas, ¿vale? Simplemente cómo vas. Un cambio de atuendo. Seguro de sí. Vamos a salvar la situación. Porque os habéis dado cuenta lo que ha pasado. De dormir. Ponte de dormir, ¿vale? Alica. Ponte de dormir, que tengo que hacer... Bella. No, 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 no. Ahora no. Ok. Ay, qué guapo, Alica. Vas muy guapo. Voy... Voy de hecho. Tú te vistes así, ¿no? Te voy a hacerte una foto. Alica. Alica, guapo, ven. Que te voy a hacer la foto. Porque esto es para que salgas en mi trabajo. No te molesta, ¿no? Mirad, mirad, mirad cómo se pone. Aún encima. Se pone de... Mira qué guapo que soy. A ver, una de estas. Mirad, mirad. La habéis visto, ¿no? Vale, mira. Voy a hacer una cosita. Ven, autónomos. Voy a enviar a la aprobación. A ver qué tal. Yalica. Muchísimas gracias. Voy a ligar así, como el que no quiere la cosa contigo. Vale. Así. Planear atuendos para un modelo de moda. A ver qué es esto. Vale, me apuesto que no. Te voy a dar un abracito, ¿vale? Venga, vamos a ver, Alica. Te voy a decir algo gracioso. Te voy a contar un chiste privado, ¿vale, Alica, cariño? Ahí estás. Romántica. Te voy a elogiar el aspecto. Muchísimas gracias. Has salido perfectamente en la foto. No sé por qué no. Envía una foto. Pero, ¿qué te pasa? Vale, chicos. Vamos a utilizar una cosita. Vamos a bebernos esto de la coquetería. She needs to go. Muy bien, has acabado. De acuerdo. Bébetelo. Mira, Alica no se ha dado ni cuenta. Y después vamos a romántica a hacer una preguntita subida de tono, ¿vale? Venga, bébetelo. Vamos a utilizar todas nuestras altimañas, chicos. Espérate, chicos. Nosotros a este señor no nos ha dejado con el mod este. A ver, no nos deja este tampoco. Pues, ¿sabes qué te digo? Que ya me voy a cansar. Me estoy cansando. Voy a alardear. Porque, mira, ven. Estoy alardeando. Te voy a contar una historia cautivadora. ¿Sabes lo que va a pasar? Te voy a seducir, ¿vale? A ver si caes. Con este es el último que lo intento. Si no, Sara va a tomar medidas drásticas. Vamos a ver. Te voy a contar esta historia cautivadora. A ver qué tal. Bueno, espérate un momento. Vamos a ver si es sí o si no. Ven a ver. Sí, de vampiros. Estoy contando la historia. Vamos a ver. Intentamos seducir. Espera, 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 espera. Que tengo dos cosas a la vez y me parece que lo está aceptando. El cliente ha aprobado tu foto. Qué pasada imagen. Las fotos aprobadas llegan por correo. Así que comprueba tu buzón y a continuación publica la foto en tus Instagram de moda. Vale. Vale, me parece que esta... Sí. Me parece que esta vez sí. Ahora. Venga, pues vamos a intentarlo otra vez. Romántica. Te voy a ofrecer rosa. Está coqueto. Chicos, está coqueto. Con eso os lo digo todo. Vale. Romántica. Otra vez. Voy a adoptar pose sexy. La rosa. Te doy la rosa. La está cogiendo, chicos. La está cogiendo. Mirar eso. Mirar eso. No, 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 no. No te vas. No te vas. No te vas. Uy, que le ha dado miedo. Le ha dado miedo, chicos. Eh, no te vas. Acciones. Añadir al grupo. No te vas. Ven, 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 ven aquí. Ven aquí. No te vas a... ¿En serio? ¿En serio tiene todo eso? Darle el primer beso. Vale, chicos. Vamos a darle el primer beso. Así. Mira, mira cómo está. Espérate. ¿Qué quieres, cariño? Venga, que te dejo, Brownie. Voy a pedir que vaya a hacer sus necesidades. Después vamos a tener que atender a nuestro perrito, Brownie. Venga, y ahora... Ahora después vamos a... Que vaya, ¿vale? Que le dé el primer beso. Corre, Brownie, corre. Venga, y Alisa... Eh, sana. Alisa, yo. Madre mía. Vale. Le hemos dado el beso. Se lo hemos dado, chicos. Vale. No quiero... Como el que no quiere la cosa. Romántico. Vamos a cogerle la mano y nos dejará hacer esto. Tengo muchísima curiosidad. Este, ¿vale? A ver qué tal. Ok. Está bastante ya. Venga, vamos. Vamos a darle ahí, cañita. Eso es. Muchas gracias, Brownie, por hacer pipí fuera. Y si, oye, oye, que has hecho buen... Sí, he hecho buenísimas mías. Otra vez. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja. Bueno, vas a venir aquí. Vamos a venir al jacuzzi. Vamos a entrar en grupo. Ven, bueno, no, el jacuzzi no. Ven aquí, ven aquí. Ven ir aquí. Sentarse en grupo. Que te estoy enseñando mi casa. Que el otro día no te la enseñé. Ven, 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 ven. Chicos. Ya sabéis. Mira, esto es mi habitación. Pero también tengo un cuarto de invitados. Que os lo voy a enseñar mejor. Te lo voy a enseñar. Mira, este es el cuarto de invitados por si viene bella. ¿Sabes? Así. Se lo voy a soltar. Está coqueta. Por si viene bella. Sentarse aquí, aquí, aquí. No, no, pues no pasa nada. Sentarse aquí en grupo. Alika, no te vas, ¿vale? Pues si no se puede ahí, te vas a sentar aquí. O espérate. Esperarse, chicos. Voy a hacer un último intento. Sentarse aquí en grupo. Venga, sentarse. Irse de ahí, sentaros. Vale, de la trastadas. Sí, 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 sí. Sí, aquí sí. Aquí sí. Ala, pues mirad. Ven aquí, Alika, ven. Ven aquí, que tengo que hacer unas cositas contigo. Romántica. Me voy a currucar. Dormir. Dormir no puedo. Espérate. ¿Por qué no me deja? Ah, la barrita. Intentar maniobra romántica. Ahí. Mirar, 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 mirar estos. Me parece que sí. Mi vecino dice que... No, no, no se interesa ahora mismo. Ahí estamos. Das el lote. Ahí está. Nos damos el lote contigo. Nos vamos a intentar otra vez la maniobra romántica. Ir a por un bebé. No, 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 no. Eh, a ver. Un romántico abrazo. Lo está captivando, chicos y chicas. A ver, esperarse un momentito. Que yo quiero ver esto también en primera plana. Necesito poner las paredes. Oh, lo ha conseguido, chicos. A ver, así, un momentito. Estoy haciéndolo así, chicos. Porque es para la miniatura también. Vamos a ver. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver la de primera plana. Nuestra querida. Ahí, ahí. Vale. Ahí están los dos. Van todo bien. A ver, ¿qué tal? Voy a quitar las paredes. Otra vez maniobra romántica. Vamos a ver qué podemos hacer más. Te voy a susurrar ñoñerías. Sí, sí, te voy a susurrar ñoñerías. Ir a por un bebé. No. Aquí nuestra querida no se va a quedar embarazada en estos momentos. Vamos a ver, chicos y chicas. De hecho, ñiqui ñiqui en la cascada, no. Porque tiene que pedir hacerse novios. Un ñiqui ñiqui. Quiero un ñiqui ñiqui simplemente. Ah, el abrazo. Este, chicos, este tipo de abrazo es por el mod. Que lo voy a hacer la review. Ahora no. Pero voy a hacer una review de este mod. Y creo que me gusta bastante. Venga, va. Un ñiqui ñiqui. Este es el abrazo. Palante y para atrás. Simplemente después lo miraremos bien. Porque a ver, ¿qué hay más? Un selfie romántico. A ver. Después voy a hacer este. Uy, uy, uy. Que no veo nada. Que no veo nada. Que no vemos. A ver. No, no. A ver, voy a quitar las paredes, por favor. Que me están molestando un montón. A ver. Venga, va. Ñiqui ñiqui, por favor. Quiero ese Ñiqui ñiqui. ¿Qué vas a hacer? Charlar. Ah, vale. Mirar, 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 mirar. Este mod es súper guay. Aquí estamos. Aquí nuestra querida Sana se está haciendo la remolona. Ahí, ahí, ahí. Vale. No pasa nada. No vamos a charlar. No vamos a hacerlo. Despedirse, no. No, 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 no. Por favor. Quiero el Ñiqui ñiqui. Porque este señor no va a salir de aquí. Ñiqui ñiqui en la cascada. Ir a por un bebé, ¿no? No, no, no. Quiero que se quede embarazada. Quiero un Ñiqui ñiqui. Venga, sí, que tú puedes. Venga, propónselo. Propónselo que sí. Ñiqui ñiqui. Ahí están. Vale, están haciendo un Ñiqui ñiqui. Bueno, lo van a hacer ahora mismo. Y nuestra querida Sana ya ha hecho lo que tenía que hacer. Haga este señor aquí. Cerrar puerta con llave para todos menos Sana. Vale, chicos. Esta puerta ya está bloqueada. Nos ha dado ni cuenta. Chicos, ya tenemos nuestro plan. Ya lo tenemos. Lo hemos engatusado. Está en la cama. Están haciendo el Ñiqui ñiqui. Hombre, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no va a disfrutar ella de todo eso antes de matarlo? Se ha despertado. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a utilizar el stream violin. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Por qué interacciones? No. No quiero matarlo ahora. ¿Quiero que era este? Sí. Voy a darle un splash a este señor. Sí, sí. Venga, venga, Lika, venga. Véngase usted. Toma. Eso para aprovecharte de mi sobrina. Y también te voy a dar un puñetazo. Ahí está. Acabas de descubrir a Lika que toma ya. Uy, que no se ha visto. Espérate un momentito. Stream violin otra vez. ¿Esto qué es? Uh, le hemos dejado opciones. Mira, le voy a robar. Le voy a robar. ¿Le puedo robar a este señor? Venga, por favor. Ah, que se tiene que... Vale, no pasa nada. Vale, mira. Voy a llenar el cuenco. Eh, eh, eh. No, no, no. Ch, ch, ch. ¿Por qué este señor? Eh, no, 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 no. No te ha surgido ninguna emergencia. Mirad, chicos, que se me va. No, 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 no. No. Lo voy a añadir a la familia. Porque no se puede ir este señor. ¿Vas a dormir aquí? No, tú no, tú no. Eh, tú no. Ven aquí, duerme. Mira cómo está. Está golpeado. Tiene las energías bajas. Que no te vas. Que no te vas. Eh, ¿dónde está restablecer? No te vas. Vas a venir aquí arriba. Y te vas a dormir ahí. ¿Cómo está este señor? Vale. Corre, corre. Ves, ves, corre. Ahí está. Y a ver si me deja. Porque no se tenía que haber ido. A ver. Permitir acceso está bloqueado. No, no quiero cerrar. Cerrojo para sim concreto. Alica. Y aquí también. Cerrar con llave para Alica. Este señor no se puede ir. Este señor está castigado. Por decirlo de alguna manera. Espérate, quiero que vengas aquí. Quiero comprobarlo. ¿Puedes salir? ¿Puedes salir o no? Y dale con salir. No puedes. Permitir acceso. Es que no. Cerrar puerta con llave. Bueno, no pasa nada, chicos. Está todo cerrado, ¿vale? Desbloquear. Y desbloquear. Pero este señor. Es que no entiendo por qué no. Bueno, este señor está aquí encerrado. Y que cerrar con llave. Es que para todos. Quiero ir a todos. Y este cerrar puerta con llave para todos. Vale, tú eres seguro de sí mismo. Ya le hemos empezado a dar buena. Vale, ves a hacer pipí tú. Ok. Que sí. Y chicos y chicas. Vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos atrapado a ese señor. Ya le hemos dicho lo que teníamos que decirle. Le hemos pegado, chicos. Ha sido un poquito flojo. Tampoco nos vamos a pasar de primeras. Pero ya tenemos a este señor aquí en casa. Atrapado. Yo ahora me voy a venir aquí a comer. Porque me apetece y puedo. Cogemos sobra. Son las 3 de la mañana. Pero bueno, no pasa nada. Ese señor se va a quedar aquí en la unidad doméstica. Yo me despido de todos vosotros. Espero que os esté gustando el capítulo. Y la serie de la viuda negra. Haremos... El primero se va a enamorado. Pero no nos vamos a casar con él. Sabéis que el reto de la viuda negra. Sí que se casa. Obtiene los... Lo que tiene que obtener. Y entonces mata al marido. Pero yo creo que esta señorita... Este señor se ha quedado aquí en la unidad doméstica. Vamos a ir a por su mujer. Y vamos a robarles. Y entonces cuando lo hagamos. Lo mataremos a este señor. Así que chicos y chicas. Yo me despido en el próximo capítulo. Nos veremos. Veremos a ver la suerte de... ¿Cómo era? Mele creo que era. ¿Con quién estabas tú casado? Sí, era Mele. Mele. Vas a sufrir entre terribles muertes. Vas a morir muy fuerte. Antes de que tu marido muera. Pero bueno. Chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os esté gustando esta serie. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Chao, chao. 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 Gracias.